Mujeres que se vuelvan ya la noche de hoy, parece que no vinieron mujeres Ah chingada, sí, ¿verdad? Vamos a caballeros, solamente estamos esperando a que la señorita Isets y todas sus cortes de odón se están cambiando de historia ya para iniciar con el siguiente tema al ritmo del odón Vamos a decir, como decíamos, solamente esperamos una pequeña señal Más adelante vamos a caballeros, vamos a estar mandando a los saluditos al aire La música, vamos a estar proyectando lo mejor de la música, la banda, la música, rock and roll La música que llegó para quedarse, esto para todas las cámaras de televisión, así que ya vinieron aquí a grabar con bien a mis audios ¡Víctor! ¡No te voy a cobrar! Por aquí me dicen que arriba en las águas del América Nos vamos a llegar al siguiente campeonato tanto Hay un propio compadre Gerardo Que él le va a Cruz Azul A ver, ¿dónde está toda la gente que le va a Cruz Azul? Como debe de ser, siempre son menos ¿Dónde está la gente que le va a las famosísimas chivas rayadas de Guadalajara? ¡No te voy a cobrar! A ver, ¿cómo está toda la gente que vino a echarles madre la noche de hoy? Y como siempre los americanistas somos los que más desmadrellamos suyo Por eso sonido superclasen 100% las águilas de la América Amiguitos y caballeros, estamos iniciando este programa de manos hacia arriba Vamos a empezar a grabar el disco en los pactos volumen 1 A ver, queremos escuchar el grito de los borrachos Casi no hay borrachos aquí A ver, queremos escuchar el grito de los borrachos Más adelante quedamos los caballeros, vamos a tener lo mejor de la música de remix La música de rock and roll, la música de perenne Vamos a estar proyectando lo mejor de la música grabada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!